El ex gobernador de la provincia, Ricardo Barrios Arrechea, hoy dedicado a la actividad comercial en el rubro forestal. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo le va? Un gusto, muchas gracias por invitarme. Está promocionando en estos días una jornada que van a realizar el viernes primero, con motivo de este nuevo impulso que tiene el rubro forestal con la vivienda de madera. En realidad va mucho más allá de la cuestión de la vivienda de madera. Gracias, se acordarán del tema de las casas chinas, de rebote resurgió otra vez el tema de las viviendas de madera industrializada. Pero por primera vez un presidente, eso me consta porque me tocó vivir mucho tiempo políticamente hablando, por primera vez un presidente se involucra directa y personalmente en el tema foresto industrial. La Argentina viene con una larga decadencia, mientras nuestros países vecinos se van para arriba, nosotros nos vamos para abajo. Y nos cuesta dinero, no es una cuestión sentimental. Hay mil millones de dólares de déficit comercial todos los años. Con mil millones se hace una planta de cerrosa y papel. Y el déficit es de importación de cerrosa y papel. Entonces algo no está funcionando mal. Pero también hemos abierto las importaciones de una forma un poco exagerada, me parece a mí. Hay importaciones de muebles que han crecido, pero estaban tan por debajo que, bueno, parece mucho, pero no es tanto. Pero de todos modos es una advertencia que hay que tener en cuenta. Y yo estoy en contra de la importación, por supuesto, de la producción nacional. Pero también estoy en contra de una producción nacional cómoda, la importación cero y que permita que se hagan cosas caras y malas. Tiene que haber un equilibrio que permita mejoramiento, calidad y competitividad. Ahora se acordó que un 10% de toda la vivienda social que se construya tiene que ser de madera. Bueno, eso también por primera vez. Es la primera vez. Y significan miles de viviendas, ¿no? Un 10% uno sabe si es poco o mucho. Bueno, son miles. Entonces, estuvimos cacareando que no vengan las casas chinas que nosotros podíamos hacer. Bueno, el jueves, el viernes, perdón, vamos a ver qué posibilidades existen reales de poder hacer las viviendas. Porque no se trata de hacer viviendas. Se trata de hacer excelentes viviendas que duren los 6 años que tienen en los años de hipoteca. De Amayadalia, de Cofón, dicen que ellos están en condiciones de hacer. Bueno, hay que mostrarlo con números. Que tienen modelos desarrollados. Modelos, pero los insumos hay que verlos si se pueden. Son miles de metros cúbicos de madera que hay que impregnarlos, hay que secarlos. Y hay que ver la capacidad de secado y de impregnación que tiene la provincia. Lo tiene, pero para lo básico. Vamos a ver si para 10.000 viviendas, que serían el 10% de 100.000, estamos en condiciones. Eso queríamos discutir. Digamos que tenemos en este momento una reserva de acuerdo a la demanda que había. Que era muy pobre y casi inexistente. Por eso. ¿Cómo considera usted que va a crecer esa demanda teniendo en cuenta este 10% de las viviendas sociales y los créditos hipotecarios que ahora permiten construir casas de madera? O con madera, porque hay muchos materiales. Bueno, lo primero que hay que hacer es una radiografía del sector. Y ver cuántos cúbicos podemos impregnar, cuántos cúbicos podemos secar, qué calidad de vigas, qué cuadrillas, qué largos, qué cantidad de nudos puede tener por cada metro. Es decir, no es tan sencilla la cosa de conseguirse un martillo y un clavo y hacer una casa. Por eso yo le decía que la gente de Amayadap y Apicofón dice que tienen desarrollados modelos y que pueden construir en serie. Los modelos es lo más fácil de hacer, porque se hace en un tablero. No, no, pero además... Construir en serie es posible porque lo sabemos hacer. Ya lo hemos hecho. Pero hay que ver si en los insumos, en eso tenemos capacidad de tener los suficientes insumos para hacer las miles de viviendas que reclamaría un plan social. Y eso no es fácil. Porque tiene que ser madera de calidad, si usted hace una viga que tenga tallera de nudos, una viga que se quiebra. Entonces, a ver qué calidad de madera tenemos. Y yo sé que tenemos, pero no tanta. También hablaban de trabajar en conjunto con otras provincias, por ejemplo, con Corrientes. Bueno, de hecho, entre el norte de Corrientes, la zona de Villa Zorro y sus alrededores, y toda la provincia de Misiones es un verdadero clúster que debe trabajar junto. No habría otra manera de hacerlo. Claro que sí, es fantástico eso. Además, Pico Fonti tiene asociados del norte de Corrientes y de todos los misiones. Claro, por eso ellos decían que pueden trabajar así y que además las fábricas de vivienda de madera, que hay un par instaladas acá en Posadas y en Candelaria, tienen desarrollados modelos de dos y tres habitaciones, o sea, de acuerdo al presupuesto que tenga el que quiera comprar esa casa. Claro, son dos vertientes, digamos. Una es la vivienda social, que tiene mayor exigencia, volumen. Y otra es la vivienda individual, a partir de estos créditos tan fabulosos que está absorbiendo el Banco Nación, particularmente el macro también acá en la provincia, que permite que con sueldos medios se pueda sacar un millón y medio como para construirse una vivienda y pagarla en 30 años. Entonces, ese otro sector también es posible de casas diferentes, en ese acto. Entonces, es un momento único. Primero, por lo del presidente, ¿no? El primer presidente que se compromete en este tema. Segundo, ya que cariéramos, que no cariéramos casas chinas, hay que demostrar que podemos hacer viviendas de calidad. Porque se bastardea mucho y se prostituye mucho la vivienda. Con tal de vender cualquier cosa, conozco una empresa que hizo 250 casas con ciro raso de madera. Tuve que cambiar las 250 casas de ciro raso porque era madera verde, no seca y se le empezó a... A doblar. Parecía un mar ondulado. Entonces, eso no hay que hacer. Porque el tipo que estaba vendiendo esa madera sabía que iba a pasar eso. Pero la gente, pan para hoy, hambre para mañana. Esta condición especial que se da ahora es pan para hoy, para mañana, para pasado y para siempre. Como una cuestión estabilizada y permanente. Ahora, se supone que... Estas 10.000 viviendas, este 10% de la vivienda social no va a ser inmediato. Me imagino que habrá... Y ojalá que no sea porque hay que estar preparado. Habrán llamado a licitación, a concurso, habrá que cotizar, habrá que ver dónde se va a localizar. Hay que hacer, para poder hacer muchas viviendas y bien hechas, tiene que ser como las fábricas de automóviles, que son autopartes. Hay una central que recibe todas las partes, digamos las casapartes, y entonces yo ensamblo y monto la casa. Yo puedo hacer muy bien pisos, pero a lo mejor no puedo hacer muy bien pisos, ventana, cabreada y cielo raso. Entonces, ahí está la viveza y la cabeza que tenemos que tener los misioneros. Que cada uno haga lo mejor de lo mejor que sabe hacer. Y todo eso lo ensamblamos como si fuese una gran fábrica de automóviles, por dar el ejemplo que todos conocen. Entonces, esta jornada que usted está organizando, más que nada, es para los productores madureros, los que fabrican casas y los que van a financiarlas. Y los que van a ser financiados, porque van a estar los del banco, los gerentes importantes del banco, que van a explicar cómo son los créditos al público general que vaya y qué condiciones, qué ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, cualquiera puede ir y decir, bueno, yo quiero un crédito, ¿cómo puedo conseguir este crédito? Y el gerente le va a explicar el cómo. De manera que, perdón. Y eso está bien pensado, porque va a haber paneles de todo, de los bancos, de los insumos, de esto que estamos hablando, que la madera tiene que tener el secado, el impregnado correspondiente, de constructores que van a dar la experiencia que han tenido, buenas y malas, construyendo viviendas de madera, que hay fábricas excelentes, ¿no? Hay una fábrica en Esperanza que hace una vivienda en el sur que son de películas, fantásticas. Y después también las normas que tiene que tener una casa, bueno, no me acuerdo, hay como cinco o seis paneles, va a estar el ministro de Industria de la provincia, va a estar el de las viviendas sociales de la Nación, Guiralde, arquitecto Guiralde, va a estar la gente del Plan Belgrano. Es decir, es una oportunidad fenomenal que se ha dado, bueno, a la gestión y demás, y la gente que se comprometió sabiendo que este momento es muy particular. En este contexto de un resurgimiento de la industria forestal, ¿qué importancia tiene que un productor forestal de emisiones esté en el Ministerio de la Nación? Eso también, la RAG, que se ha sido convocado, es muy importante, porque hay gente que no solo conoce el tema, sino que conoce el tema de raíz, porque son grandes forestadores desde otra generación anterior. Entonces una cosa es conocer de pizarrón o de escritorio, otra cosa es conocer, insisto, de manera que hay un aporte muy importante, en buena hora que ocurre yo. Es importante desde el punto de vista que siempre nos manejaron desde los escritorios de Buenos Aires, entonces tener gente que venga de la producción. Y siempre oponiéndose a las posibilidades de que hagamos viviendas de madera de manera masiva. Yo creo que en eso tuvieron mucho que ver las aseguradoras, yo creo que el tema pasaba por los seguros. Es voluntad política, es absoluta voluntad política. Se tomó conciencia de que la Argentina va en el tobogán del tema foresto industrial y cada vez nos cuesta más importar más divisas y que eso no puede seguir así, porque se nos llevaría a que todos los inversores se vayan a Uruguay, a Chile y a Brasil. Desde el comienzo, desde el 2010 en adelante, Brasil instaló cinco plantas de celulose de papel, cinco. En Uruguay, la famosa Bosnia, otra más que no recuerdo el nombre, y una tercera que se está comenzando de 2.000 millones de dólares, va a ser la más grande del mundo. Ya Uruguay tiene un millón de hectáreas forestales y empezó hace 10 años. Nosotros tenemos un millón trescientos y empezamos a Yaité, de la década del 70, mejor en el 60. Sí, sí, los planes forestales. Es decir que nosotros vamos arriba de una tortuga y los tipos van al galope. Chile exporta 6.000 millones de dólares de productos forestales industrializados. 6.000 millones. ¿Sabes cuánto exportamos nosotros? 450 millones. Pero me acuerdo... Uruguay está por exportar un millón de dólares y va a ir a dos. Sí. Y lo más triste y doloroso de esto, que este millón de dólares, de los dos que cuesta esta fábrica, salen de acá de emisiones de agua, que estaba por duplicar su producción. Y resolvió el Seguro Uruguay, porque acá hay ley de insalubridad celulógica, y esto del 8% a la exportación, un disparate, un disparate total. ¿Reducen sus costos yéndose allá? Bueno, trabajan como se trabaja en cualquier país, no con el chaleco de fuerza que hemos puesto acá. ¿Cómo va a ser insalubre? En ningún lugar del mundo insalubre la actividad celulógica papelera. Hay un recado que tomar, que bueno, ya está el control. Claro, el control de que sea un tratamiento para el casero. Después de esa controversia que hubo, que contaminaba el río Uruguay, bueno, el Tribunal Este de la Haya determinó que la Argentina contaminaba más el río Uruguay, con las cloacas, que es la papelera que la echaron a coima limpia, y porque supuestamente contaminaba. Bueno, resumiendo entonces, la jornada que está organizando... Las cosas que está diciendo, ¿no? No, 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 está bien, estamos para eso. Por algo nos hicieron las cosas y bueno... Por algo nos va como nos está yendo. Exactamente. Bueno, por suerte se reaccionó en buena hora. Se está poniendo, está queriendo a fuego lento, una pastela nueva, celulosa y papel, él y tu cengo. Y los promotores son de acá de misión. Pero tienen que ir porque ahí se puede trabajar como corresponde. Y los pinotas están todos por acá, ¿no? Claro. La razón principal. Pero Corrientes tiene mucho boecoalipto. De mucho boecoalipto y de mucho pin. Y Entre Ríos tiene muchísimo eucalipto. Mira, una vez te cuento, y ya estamos hablando demasiado, los chilenos que están ahí en Corrientes, en el Santo Tomé, Virasoro, ¿cómo se llama? Del Plátano, Fuestal del Plátano, estaba por instalar una planta. Yo en esa época estaba en el gobierno de Lela Rúa, estaba en el sector Fuestal. Y no la implantaban, no la implantaban. Y bueno, un día fui a verlo, a los jefes ahí. ¿Qué estaba pasando? Bueno, por la ley 25.080 hay una devolución del IVA. Y los tipos nos decían, nos dijeron, por la ley 25.080 nos tienen que devolver 6 millones de dólares. Y no nos devuelven. Si ponemos la planta que vale 1.000 millones de dólares, nos tienen que devolver 200. ¿Usted cree que yo voy a pensar que me van a devolver? Chao. Venía cerradero, pusieron. Entonces, bueno, es un momento en que el país sea un poco más serio y más previsor. No, le decía, para cerrar, que repasemos la jornada, el viernes, primero, de diciembre. En la aventura, a las 9 y media empiezan las inscripciones, a las 10 le agregamos la mesa de los bancos, para los que tengan interés en establecer los créditos. Y después una serie de paneles que abarcan totalmente el tema foresto industrial. Así que va a ser un buen lugar para debate y reflexionar sobre lo que viene, sobre lo que estamos haciendo y lo que no debemos hacer. Muy bien. Ricardo Barrios Arrechea, muchas gracias por haber compartido con nosotros este trabajo. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.